La verdad que es una vergüenza, me espiaron cuando yo salí solita con mi perra un domingo, me entraron por los fondos de mi casa, me rompieron la cerradura de acá del cortón, que todavía la tengo rota, porque no he llegado a tener el dinero para poderla reparar, yo vivo sola, y le pegaron a otro perrito que tengo, ella se salvó porque es mi perra Lazarillo, y a donde voy yo va ella, vienen a la noche, tipo 2, 3 de la mañana, se quedan haciendo como que toman una cerveza, y van carpeteando quién sale y quién no sale, la verdad que es una vergüenza. ¿Me dijiste tu nombre? Mi nombre es Diana. Diana, 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 digo, ¿qué te robaron? ¿Te desvalijaron la casa, si te llevaron algún elemento de valor? No, 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 no pudieron ingresar adentro, pero sí al patio, y me querían robar el portón de entrada. ¿Eso a qué hora fue? Eso fue un domingo después de las 10 de la mañana, arriba Mila. Sí. O sea que estamos hablando, a ver, un horario de día justamente, una mañana, que hay vecinos que transitan, digamos, sin ningún tipo de empacho. No, es una vergüenza, y yo lo que pido es que la policía se meta también acá en Segundo Sombra, que somos ciudadanos y necesitamos seguridad. Yo vivo acá cerca, y la verdad que a la noche se sientan, hacen como que toman una cerveza o algo, y espían los horarios de la gente, y después los verdaderos chorros vienen a robar. Bueno, tuviste novedades con respecto a la causa, vino la policía, ¿cuánto hace de esto? Lo mío fue a fines del 2022, la policía me trató muy bien, estuvieron patrullando, pero después se olvidaron. Y ahora, que la policía no viene por acá, es tierra de nadie. El otro día le golpearon a una chica, estaba comprando acá en el kiosco. Yo sentía los gritos a las 10 y 28 de la mañana. No la pude asistir porque yo soy no-vidente. Justamente, digo, al ser no-vidente, uno tiene por ahí una mayor empatía hacia vos. ¿Los vecinos tampoco vieron nada? ¿Vieron un movimiento extraño? El día que me robaron a mí, no, nadie escuchó nada. Es que nadie se mete, porque todos tienen miedo. Tienen miedo de que los vean y tomen represalia después, y le peguen un tiro y los maten. ¿El perrito que quedó dentro de la casa le hicieron algo? Sí, le pegaron mucho. Tuvo cuatro días que tenía que salir conmigo, mi mascota. Tenía que salir conmigo porque no quería salir afuera. ¡League! 502 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!